¿Qué ha pasado? Aún puedo. Aún puedo. No pudimos defender nuestros títulos. Ni consolidarnos como el mejor equipo del país. No pude canjear el maletín. No pude ser el dragón de Rage. No pude hacer que me odiaseis. No pude ser el campeón que quería. No pudimos contar nuestra historia. No pudimos entreteneros. Pero no nos hemos rendido. Esto no puede quedar así. Podemos conseguirlo. Encontraremos la manera. Aún puedo. 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 Luchar. Aún. 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 ¡Gracias!